¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las pintonqueras? ¡Pintonqueras! Jorge Rodrigo ¿Qué pasamos? En las grandes ferias carnavales ¡Veama 24! Al 098 95, 10, 30 ¿Dónde están los hinchas de la Unión? ¿Dónde están los hinchistas? ¿Dónde están los barcelonistas? ¿Dónde están los hinchas del marido? ¡Pintonqueras! Para todas las amigas que siguen desde Nueva York Háganle bailar la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita sensual ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros de fondo? Los amigos que están consumiendo cerveza ¡Vamos! ¡Canta, amigos! ¡Canta! Más rápido, más rápido La mamita más rápida de la noche ¡Cuáles! ¡Cuáles! ¡Silva, Silva, 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 Silva! ¿Dónde están los silbadores? ¡Los amigos del fondo! ¿Cómo lo veremos los amigos del fondo? ¡Vámonos en la vueltita! ¡Falmas, palmas, 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 palmas! ¡Eso! ¿Dónde están las cariocas? ¿Dónde están las cariocas? ¡Santa, santa, 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 santa! ¡La vueltita, la vueltita! Buenos amigos, están sentados, les invitamos a bailar, caballeros, ven caballeros de esta noche, a las bonitas que están con sueños por ahí, donde ven, cariocas. Los amables de las chicas, que están con ruido, ven, a darle una vueltita, que están medio aburridos por ahí. ¡¡La partida, la partida, los caballeros! Cuando decimos por culpa de tu amor estoy emoranzándome Hasta no saber quién soy Mi hija de tu amor ¿Cómo? Me pasaron y ya tienes sufrido Tu mamá me llama Me ya preocupaba ¿Por qué? Por esa tortera Por culpa de tu amor Cándale ese amor, cándale Me pasaron y ya tienes sufrido Tu mamá me llama Me ya preocupaba ¿Por qué me has cambiado? Por ese cachudo ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Por qué me has cambiado? Por ese cachudo Yo quiero ver dónde está la chica más o menos de la noche ¿Por qué me has cambiado? Por esa tortera Me preocupaba tu amor Por este chunga de hijos Y los hijos ya pasaron Me hable cantar Me hable cantar Me hable cantar Me sufrido Tu mamá me llama Me anteriormente ¿Por qué me has cambiado? ¿Por qué me has cambiado? Por ese cachudo ¡Vamos al cari! ¡Aguantito, la guantito, la guantito, la guantito! ¡Aguantito, la guantito! ¡De cuantoriano es por el mundo perfecto! ¡Tradicioso! ¡Dónde está el momento más grande de la noche! ¡Vamos a ganar por el cielo, huyayay! ¡Santa, santa, 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 santa! ¡Vamos a ganar por el cielo, huyayay! ¡Hay que dar feliz y hay que huyayay! ¡Aguantito! ¡Chic, chic, chic, chic! ¿Dónde está la solterda? ¿Dónde está la solterda? ¿Dónde está la soltera Prevayor? Prevayor, Prevayor ¡Aquí le venga lindo, guapo, suyayay! Y que sobre latintones suyayay ¡Aquí le venga lindo, guapo suyayay! Y que sobre latintones suyayay Allá. ¿Qué pasa, los honderos? ¿Dónde están 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 los honderos? ¿Dónde está la carioca? ¿Dónde está la carioca? Échale carioca, échale. Palmas, 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 palmas ¿Dónde están los junteros? Se marchó, sigo un adiós Más duro, más duro Si se marchó, sigo un adiós Amor, lentita, lentita Sí, 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 sí Quiere ver el ticto, quiere ver el rebañador Tictoqueros ¿Dónde están los tictoqueros? ¿Dónde están los tictoqueros? Tictoqueros A los camaseros que están sentados Que les invitamos a bailar Venga, bailen, doce Nos vamos hasta la mañana ¡Vamos! ¿Dónde están las danzas más neny? ¿Dónde están las danzas más ney de los caution? ¿Dónde está las danzas más ney de los潔? ¡Cuchillo es mejor! ¿Dónde están las danzas más ney de los doctos? ¡Vamos! ¡Ya volviste a las chicas solteras! ¡Eso! ¡Cinchas los chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Silva, silva, 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 silva! ¿Dónde están los silvadores? Silvadores de la noche Sus cabellos, sus cabellos, sus cabellos ¡Dale, chale, dale! ¿Dónde están los silvesteros? ¿Dónde están los silvesteros? A los amigos vecinos llegando, bienvenidos ¡Se nos prepara el siguiente artista! ¡Se nos prepara ya el siguiente artista en unos instantes! ¿Dónde está la cariunca? ¿Dónde está la cariunca? ¿Dónde está la cariunca? cervezas, canelas acérquense acérquense ¿Dónde están los honderos más alegres? ¿Dónde están los honderos más alegres? ¿Dónde están los honderos más alegres? ¡Eso! ¡Vamos a la matita! ¡Vamos a la matita! ¡La matita! ¡La matita! ¡La matita! ¡Como se baila! ¡Au sí! ¡Y como se goza! ¡Así! ¡Vamos a la matita! ¡No a mi pie se diga! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Dónde están los honderos más alegres! ¡Dos honderos más alegres! ¡Ayércite! Como los amigos que 힘 pegando ¡Dos honderos más alegres! ¡Entendrón! ¡И nos vamos a adinerar, señores! Y como decía mi abuelito, cariño y carajo ¡Muy más, muy más, muy más! ¡Daz, das, 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 das! ¡Daz, das, 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 das! ¡Huele, señor, señor, señor! Hemos tomado, hay barras de tu chamar Hay que iguales hemos tomado Hay dos gochichas, no con tragos Hay dos primeros, te has tomado Hay dos gochichas, no con tragos Hay dos primeros, te has tomado Movilito, movilito, por aquí Saltadito, saltadito por allá Movilito, movilito por aquí Saltadito, saltadito por allá ¡Corta, santa, 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 santa! ¡Cúrase, cúrase, movilito! ¡Saltadito! 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 ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Solteras! ¡La soltera de Nueva York! ¡Nueva York! ¡Eso!